Vamos a por la historia Historia, historia, historia No, mentira. Mentira, mentira, mentira. No vamos a por la historia, vamos a por los peces Voy a completar lo de los peces Lo que yo me pregunto es Si hay una caña de pescar que esté más Potente Que esté hermosa Que esté fuerte Vamos Creo que voy a ir a por el... Bueno, tengo que seguir el río, así que... Supongo que puedo ir en orden O sea, lo suyo sería ir Izquierda a derecha No Me encanta lo de... Que, que, Gino Que estés aquí Fumando Me ha dejado de todo el mundo Y eso Hola, Molly ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Los chicos están preocupados de ti, eso es todo Hablamos después ¿Estás bien? Mmm... ¿Dutch? ¿Estás bien? Lo... ¿Estás bien Claro fantasia, Arthur. Si dices así, Dutch. Así un hermoso sueño. Así mal rendido. ¡El render feo! ¿Qué sale ahí? Vale. Veamos. Veamos. Mapas. Peces legendarios. No son tantos. No sé si había más. Son 13. Y uno ya lo he pescado. Que es el número 13. Entonces. Vamos aquí al lado y pescamos estos tres. De aquí vamos para arriba. Ya lo veo. Había uno que estaba aquí. Aquí. Vale. 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 Vale, venga Vamos para allá Vale, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Prisioneros aquí matando a alguien Voy a bajar un poquito Porque, madre mía Escucho super fuerte Es verdad que soy sheriff Es verdad No, 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 no quiero una misión Todavía no Yo creo que esto se puede solucionar fácilmente Vamos, vamos, vamos Cuando actúas con el sheriff Era por aquí, ¿verdad? No sé qué está por aquí No sé qué está por aquí No, hombre Me he pasado, ¿no? No Esto es un río Venga Venga Ok 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 Estoy bilang Bien Bien Se funciona, ¿no? Gracias. ¿No? No pican, tío. Ahí está. No, 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 no. No, no, no. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Let's see if anything's biting. Let's see if anything's biting. Let's see if anything's biting. A little more. You're almost done. Let's see if anything's biting. 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 There it is. ¿Olé? ¿Ese es el legendario? ¡Sí! ¡Toma! Y ahora tendría que ir... Mira, aquí mismo. Lo siento, pez. Te vas a quedar ahí. ¡Oba! Ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo. Vale, full pesca. Modo full pesca. ¡Oh, vínculo nivel 4! Bueno, cuando... Luego paso por aquí. Vale, tranquilidad. ¡Olé! ¡Olé! Hola, señor. Hola. Voy a pasar. ¿Qué necesitas de enviar? ¿Qué necesitas? ¡Olé! Buenísimo. Y ahora vamos a ir a la Voy a ir aquí. Un momentico. ¿Y ese señor? No soy crítico, soy racista. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale. Barbie. A ver, pantufla. No, doña limpia. A ver. 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 No. No había uno. A este. Jornitorringo. A ver. pero son... acero diablo. Es que está divertido. Mantas no mandan falta. No sé, en azul. No. Yo sé que de tal cual. Paquete de productos para caballo. No hay más gente que cuidaron de sus huesos como tú. ¡Oh, qué maravilloso esquema! Eh, buena chica. Vale. Ahora que voy con un caballo... ...ultra... ...vamos a ver dónde hay. Otro... ...de los peces legendarios. En el río este de aquí arriba. ... 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 en medio. No es ahí, es aquí. Ahora sí. Vale, vamos para allá. Por aquí no es. Móvete tú. ¿Qué quieres de mí? Hola, señor. Estás vestido como un papel. Hola, señor. Hola, señor. Hola, señor. ¿Cómo estás? Hola. Hola, señor. Hola. Me encanta porque veo. Voy solo dando la veña. Vale, poquito a poco. Hola, señor. Hola, señor. Hola, señor. Hola, señor. Me voy ganando reputación con la tontería. Hola, señor. Soy el que siempre saludaba. Y ya está, vamos. Este corre lo que no está escrito. ¿Qué ha pasado, loco? Estoy en ello. Me encanta porque aunque vaya toda hostia... ¿Qué? ¿No te quedas encima? Con el transporte. ¿Estás cerca de ahí? Just hold on a little longer, ¿vale? Must stay awake. ¿Estás cerca de ahí? 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 No puedo sentir nada más. Hey, amigo. No estoy buscando problemas aquí. Eso fue tan increíble. ¡Claire! Necesito pasar. ¿Lo puedo soltar ahí en medio y ya está? ¿Estás cerca de ahí? ¿Estás cerca de ahí? ¿Estás cerca de ahí? ¿Estás cerca de ahí, doctor? Gracias, amigo. Lo aprecio. Claro. Es también. Lo aprecio de mi pagamento. Así que la tenemos. Pero nos tratamos luego. ¡Claro! ¡Mensión! Mucho picado de sangre. La enfermedad se infectó mal. Ese es malo. Voy a salvar lo que puedo, pero... Voy a tener que amputar. ¿Qué? ¿Qué dijiste? He intentado respirar, te daré algo para el dolor. ¡Hey, Hark! ¿Voy a caerlo por un tiempo? Te hiciste una buena cosa traerlos aquí, pero ahora me recomiendo moverlo. No quieres verlo. Y se queda ahí. Y ya está. Le pone una venda ahí y dice, venga, a tomar por el culo. Y ahí está el doctor. Y lo tira ahí, tal cual. Venga, hasta luego. Me encanta. No es capaz de saltar. Todavía. Ya. Sorry, girl. Evening, friend. Hey, mister. Hello, gentlemen. Someone put you up to wearing that? Evening, mister. Passez una buena soirée. Hey, there. Hi, there. Hey, partner. Buenas tardes. Hi, there, mister. Hey, there, mister. Ma'am. Me encanta la reputación. Se sube diciendo, hola, qué tal. I can't. He's waiting for a while. Oh, no, no. No, no, no. He's waiting for a while. Then we can't. No, no, no. I can't. You can't. I can't. canta. Que no está cansado. Ah, es una roca. Ay, coño, quédate ahí un rato. Me enseñó un batano especial. Este es el que intenté atrapar y no salió. Y no salió porque no sabía cómo hacerlo. Y no salió porque no salió. Toma. Toma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos. Ahí está. No eres malo. Olé. Oh, ¿qué eres? Un sturgeon, tal vez. Sí. Ah. Un sturgeon de lago. Soltar. Ahí se ha quedado. El pez se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí el pez. Fantástico. Y me dan buena reputación por eso. Sí, pues a lo mejor el que me dio tanto por culo no fue este. Quizá aquí no es. O a lo mejor es que no está. Y también es posible. Vamos a ver dónde está el pez. Se supone que está aquí. De hecho, debería picar. Vamos a ver dónde está el pez. Y es de pantano. Un poquito más lejos. Un poquito más lejos. Un poquito más lejos. A ver. Hostia. Lo tenía ahí. Me lo voy a lanzar y a tomar par de culo. Ya va. Venga Ahí está No Soy subnormal Me he equivocado de botón Buenísimo Soy el puto amo Es que más subnormal no puedo ser Más subnormal no puedo ser Más que tengo el señuelo Tengo todo No sé si es la hora más Más buena para Ponerme a A buscar peces Pero No Ah, no pica el puto pez ¿En serio? Estoy en el sitio, ¿no? Sí Algo más por el culo Único malo que está este árbol De aquí Y me lo impide Me lo impide ver bien Pero bueno No pasa nada Con paciencia Se pesca He conseguido hacerlo con uno O hacerlo con otro No sé ni dónde está Es que casi no se ve el hilo Se va a hacer de día Se va a hacer de día No, todavía no No, anda muy rápido La luna Pero bueno He visto lunas más rápidas Órbitas más rápidas No, todavía no Pues con la tontería Va a amanecer Pues con la tontería va a amanecer Oye, ¿en serio? Quiero pescar De una vez 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5 Creo que le he dado al cocodrilo. ¿Por qué no pican? No quiere picar. Vamos a enviar a Cuenca. Tiene que estar el pez. Tiene que estar. Y si no, pues tendré que ir a por otro. No, yo voy a recoger. Si viene un pez, bien. Que no, pues me voy a por otro. Creo que le has usado. Ya no quiere venir. Vámonos a otro. Aunque vamos a ver también qué hay aquí. Hola. Bruta en lata. Galleritas saladas. Salmón en lata. Se me cae una parte de arriba. Tengo la mente. Tengo la mente. Tengo la mente. Tengo la mente. No, no, no. No, no. No, no. No es de nada. A esta gente le gusta mucho el salmón. Voy a decir, ahí hay algo, es el sol. Creo que lo único valioso que había aquí, aparte de... de todo esto, era la estampilla, que ya la había cogido. Vale. Vámonos. Vámonos. Peces legendarios. No puedo ir ahí. Fantástico. Vale. Tengo que ir ahí. Aunque he escuchado un hombre. Vale. Como que pedía auxilio o algo. Vamos. Vale. 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 No, coger, no. Me voy a saquear. Coño, qué puto susto. Te voy a meter en el lago. O sea... Que te ven por el culo. Hola. Si te mueres que te comen los cocodrilos. Coño, que me ha asustado. Hostia. Qué susto. Ah, tú también. Me he quedado mirando eso y he flipado. Para vosotros, cocodrilos. Que os peten. Cabrones. Vámonos de aquí. Joder, es que he flipado mucho. Yo pensaba que... O sea, vale que es un aviso y tal, pero no sé. No sé, ponme prohibido quedarse aquí mirando. A lo mejor por eso no había nadie. Ya veré la historia. Rockstar siempre te hace... Ir a todos lados. Entonces no me preocupa. Quizá, quizá... Solamente quizá me tienen que tratar las heridas. Es que me ha pasado completamente de mí. ¿Este cabello no se cansa o qué? ¿En esta casa? Me voy a mirar. ¿No? ¡Estampilla! Toma. Vamos a registrar montones de nada. Ah, me voy a hacer una cosa antes. Esta es la que no está bien. Esta es la mierda. Vamos a limpiarla. Qué bueno. ¿El arco o nada? Debería poder... Debería poder... Debería poder vender armas. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? No vais a... ¿Qué coño? Coño, yo pensaba que estáis muertos. Mala, para mí el dinero. 50 pavos, ¿eh? Café molido... No, vienes antes en lata. Es que flipado. Te voy a saquear por tonto. Mala. No quiero testigos. No quiero testigos. Pero yo no quiero esta arma. No quiero. No quiero. Vamos a ver... Epa, ¿qué es aquí? ¡Gracias! que era analizarla. Toma! A lo mejor caza. Joder. A comer. Es necesario. Leche envenenada, ya no la necesito. Esto sí. 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 Es lento. Nos montamos al campamento... Me parece que no es aquí, que es más para aquí. O por ahí. Voy a probar un poco más para allí. Oh, qué bien, eh. Ahí cagando, en cualquier lado. Como una buena princesa. Van Horn. Ahí está. Vamos a ver. Esto es un río. Ahí no. Este. Ahora sí. Venga. Pez legendario. Ahí voy. Ahí voy. Vamos. 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 Ahí está. Ahora. ¡Vamos! 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 ¡Vamos conmigo! Creo que voy a tener un pequeño problema. No, 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 no. No. Voy a tener un pequeño problema. No. Ahí está. Perfecto. Oh, te amo. Te amo. Te amo, doña limpia. No sé si me gusta. ¿Me has facilitado el trabajo? Que lo veas. ¡Hola, Bracán! ¿Qué tal? ¿Has visto cómo se consiguen los peces legendarios? Yo pensaba que sería Matifidri que va. Ya he entendido cómo funciona. Ya, cogemos el pez. Nos lo llevamos aquí. ¡Hola! Envía correspondencia. Y le hagas al pez. Y se lo envía el tonto ese. De los peces. ¡Toma! Vale. ¿Qué más? Peces legendarios. Peces legendarios. Ahora voy a por los peces legendarios. Vale. Hay un pez. Ahí en el río. ¿En qué...? Espérate. Después del nudo. Por aquí. Y he cogido a doña limpia. Para subir de nivel con ella. Y ahora doña limpia. Pues es un caballo que está roto. Está roto. Es demasiado poderoso para lo que es. Para ser un caballo. O sea, no hay animal que aguante más. Más peces legendarios. Venga, todos los peces legendarios. A tomar por el culo. Parece que ya no ha saltado esto. Vámonos. Vámonos. Luego haré los desafíos. Es que los desafíos... Se tienen que hacer. Ah... Vale. Ha saltado. Because of yes. ¿Qué tal, Brakan? Ah, conseguiste el árabe negro. Olé. Qué bien. Eh, lograste pasar al capítulo del juego. Al cuarto capítulo del juego. Hostia. Yo que voy por el segundo. Ja, ja, ja. Pero es que antes quiero hacer todo esto. O sea, quiero cazar y... Y hacer los legendarios. Que para eso están. Digo yo. ¿Y qué tal? Bien. Se recupera enseguida. ¡Este caballo! ¿Qué hay ahí? Lo que tú digas. Vale. ¡Hola! Perdón. ¿Qué es? ¿Un zorro? ¿O un coyote? Te lo voy a espellejar igualmente. Y tienes que terminar porque... tienes que terminar el tercer capítulo. Sí. Hay un momento en el que no te deja guardar la partida. Hostia, no jodas. Y aquí como pesco. Yo voy a terminar de cazar y mejorar todo el calvumento en las ropas. Vale. ¿Por qué no puedo abrir los mapas? No. Oye, suelta esto. No lo tendré que conseguir aquí, ¿verdad? No te caigas, no te caigas. Seguro que está ahí abajo. Mierda. Y como bajo. Aquí estás. Jolines. Bueno. Cosas que se tienen que hacer. Mmm... Ah, mira, aquí hay un camino. Bueno. Supongo que este me llevará abajo. Bueno, yo prefiero hacer... ahora un poquito. ¿Vale? Y si me canso o lo que sea... hago el resto. ¿Vale? Tranquila, que es un oso. Analizar. Hola, oso. ¿Con el fusil? Vale, no te preocupes. No lo tengo aquí. A mí lo que me interesa es el pescado. Ahora mismo. ¿No? Creo que estamos abajo. Ups. Perdón. Ven aquí, rata. Toma. Pobre rata. Se lo merece. A ver. ¿Eh? Manía común. Mira. Mira. Mira tú que bien. Voy a llevar más... raíz. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hay ahí? Escucho algo. O alguien. A ver. Una zanahoria. No sé qué hay en Taki. No sé qué hay en Taki. ¿Qué pone? Una rata. ¿Cómo puedo cazar? ¿Cómo puedo cazar? Vale. A ver... Mi arco. Ahora que está bugeada... ¿Se ha muerto o qué? ¿Se ha muerto o qué? Ah, no. No sé. Le ha dado un infarto. En perfecto estado. Toma ya. Parece que hay alguien aquí que está... gritando como un lobo. Yo creo que es un flipado de la vida. ¿Quién está gritando? No. No es nada. Hostia. Se ha roto el caballo. Oh. Lo he herido demasiado. Lo he reventado. Lo he reventado. Pobrecito. Madre mía. Lo siento. No. No. No, 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 no. No. Ah, no. No, 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 no. Ay. Tranquila. No. No. Joder. No, no, no. Ven aquí. Vaya. Te reviento. ¿Qué? Tanto... Tanto... Te reviento. Te reviento. Ala. A tomar para el culo. ¿Por qué te lo cargas? No. Soltad. Toma. Pa vosotros, peces. Comedlo. A mí no me atacas. Payaso. Ven aquí. No seas cagarrina. Ven aquí, doña limpia. Doña limpia. Me cago en tío. Vale. Vamos. Esta es la mierda. Pobrecita. Toma. Te doy comida. Ya. A ver, debería haber encontrado el pez de una vez. ¿Dónde está el maldito pez? Creo que esto ya no es... No. Tiene que estar más allá. Tiene que estar aquí. Tiene que estar en la parte de arriba. ¿O no? A ver. A ver. Pez, por favor. Aparece. Aquí. Aquí tiene que estar. Por huevos. No, pero ve por el río. O sea, el imbécil. Hola, patos. Os voy a dejar patidifusos. Os voy a dejar patidifusos. O sea, no me jodas que es allá arriba. Ah, no, lo saqué. ¿Dónde es? Pobre caballo, lo voy a ahogar. No, en serio. ¿Dónde es? Es que es la otra. Es que si no es aquí. O... O... Puede ser debajo de la cascada. Venga. Ya verás, que se va debajo de la cascada. Y me voy a reír. Ya estás aquí de nuevo. Vale. Estoy intentando encontrar el maldito pez. Legendario. Hostia, me estoy muriendo de frío. No vengo con la ropa adecuada. No te caigas. Por favor. No te caigas. Por favor. Un poquito de ginebra. Un poquito de ginebra. Irrón. Ala. No está aquí el maldito pez. Vamos. Creo que tendría que dormir por esta noche. Estoy intentando encontrar el maldito pez. ¿Me dejas hacerlo? Unos. ¿No sabías que esto fuera la casa de Murfrey? Deberías estar cuidado de donde te campesan. Puedo mirar por mí. Además... Es un país libre. Un país libre? No. Todo lo que les pagamos. Y nos vamos proteger lo que es nuestro. Cuidado todos de donde te caman. ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que has conseguido el mensaje. ¡Me matará la próxima vez! Voy a hacer un pollo y me lo voy a comer. Voy a dormir hasta por la mañana. Estoy seguro de que... De que está en el puente... Ah, mira, estoy en la parte de arriba. Perfecto. En ese puente de ahí. Estoy seguro de que está ahí. Venga, vamos. Bueno, puente. Yo lo llamo puente, pero... No, es un puente. Es que seguro que está aquí el puto pescado. Toma. Aquí está. Vale, esto me viene bien. Porque consigo plumas. Y las plumas me sirven para cazar... Aves pequeñitas. Y otro tipo de cosas sin dañarlas. Vamos. Vale. Está aquí el pez. Vale. Consigamos ese pez. Cebo, río especial. Yohuu. Yohuu. Yohuuu. Yohuuu. No? No? No, I'm going to pack up. venga por favor pescado tenemos que picar por qué ha recogido mierda yo creo que lo estaba recogiendo porque sí pensaba que no picaría ahí está no le he dado la E sin querer otra vez soy imbécil le doy a la E y la E corta el señuelo ahora sí ven aquí ven aquí pescado ven aquí ven aquí hombre toma pedazo de pescado pero creo que no es el legendario no no es el legendario no te estoy buscando a ti hombre venga para afuera por alguna razón me hacen mal majo cuando 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 suelto los peces ¿por qué? no lo sé coño qué susto ay a ver a ver venga ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí suelta suelta ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí vamos vamos ven aquí ¿eres tú el afortunado? creo que no 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 seguro que es aquí Ah, sí, es un pescado de estos. Ah, sí, es un pescado de estos. No soy capaz de encontrar el que tiene que tocarme. F por el pescado, porque como se haga de noche y no tenga el pescado... Me voy a tener que comer... Para cenar... Toma. Perdón. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No río! Sí, pero es que ¿sabes qué pasa? Si me meto ahí Que luego, para volver No voy a poder porque tengo que hacer... ¡Ah, sí! ¡Sí que puedo! Yo pensaba que era muy hondo Yo pensaba que era muy hondo ¿Qué sabes qué pasa? Tienes que coger el pez Y si es muy hondo Y el personaje tiene que nadar Se hunde Y sueltas el pez Y se lo lleva a la corriente ¡Vuelve a lanzar! Y no quiero que se lo lleve la corriente, Bracan No me apetece ¡Oh! Ahora sé que he pillado algo ¡Suscríbete al corazón! Voy a lanzar a la corriente pae ¡No me apetece al corazón! ¡No me apetece al corazón! Ah, sí! ¡Что! ¡Ay! Sí que le vuelo a lanzar a la corriente pae ¡Ay, Dios! ещё Este parece que sí que es, ¿eh? Me parece que es más duro de pelar. No, 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 no. Vamos. Poquito a poquito, poquito a poquito. Ven aquí. ¿Será este? No. Soltar. Adiós. Hostia, buenas, Nando. Pues no. Me lo como yo. Este pez lo captura en una misión secundaria del juego. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Y para qué lo ponen? No puede ser. No puede ser. Mira, lo voy a intentar una vez más. ¿Vale? Solamente una. ¿Vale? 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 Está dando mucha guerra. Si no es este, desisto, y cuando me salga la secundaria, pues, ya lo haré. Pero. No, no lo es. No lo es. Ah, prefiere los señulos de lago. Pues espérate, que a lo mejor estoy usando el señulo que no es. Vale, una vez más. Pero con el de lago. Ya verás, ahora lo sacaré a la primera. O sea, a la risa. Todo porque me habré equivocado de... De señuelo. O sea, a la risa. ¿Qué ha pasado? No entiendo. Yo lo he investido. Sí, es muy probable que sea eso también. Tiene toda la pinta porque se me ha escapado y no sé por qué. Bueno, no he apretado nada. Vale. Sí que lo es. Sí que lo es. Porque ningún pez escapa así porque sí. Voy a tirarlo, pero no muy lejos. Eh, ¿por qué? Claro, no es un lago, es un río. No sé. Venga. Venga. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Vamos. Vamos. No, yo sé que uno de los peces legendarios sé que se consigue con una misión secundaria que te la da el que se hacía pasar por Odriscoll que en el final no era un Odriscoll. No me jodas. No. No lo ves, ¿verdad? ¿Estos peces? ¿Estos peces? Vamos a ver, por aquí. No será este Y me reiré Un segundo No, ven aquí ¿Este tiene diferente color? No sé si será este A ver ¿Qué ha pasado? Hay una misión en el quinto capítulo Que cae cinco animales legendarios ¿Qué dices? Guardar Toma Trucha de cabeza De acero legendaria ¿Por dónde vas? Ah, por ahí Oh, te amo Toma ya Eso Cágate en el río Toma ya He triunfado Vayamos aquí Pero de otro sitio no hay Caballo Creo que ya sé que Creo que ya sé que animales Legendarios voy a cazar En esa misión Que son los animales legendarios Que no aparecen en el mapa Estoy tan seguro De que son esos Tranquilo Venga Venga, vámonos Oh Eso, suéltalo Yo no te voy a ayudar Tengo cosas más importantes Que hacer Lo siento Por ejemplo Entregar este pescado Este pescado legendario De las montañas Pescado Pescado Vaya Parece que ha atropellado algo Con este caballo Con este caballo Que por cierto Si te pones a saludar A todo el mundo Consigues reputación positiva Si que Mi primer caballo murió Besando un tren El pobrecito Bueno Digamos que lo pasó muy mal Que te caes Hola Toma Cuatro pescados Venga, hasta luego Vale Otro pescado Fuera de la lista Peces legendarios A ver De aquí Me falta Ah, es que he pescado ese Este todavía no le he pescado O sea He pescado el 7 No el 8 Me cago en Dios Me falta el 11 Pero al 11 Creo que no puedo acceder Seguía faltándome El 8 Y hacia allá Hostia Tengo que volver Estoy seguro Que es aquí Me cago en Dios Bueno, vamos Bueno, vuelta Más tonto Me han hecho hacer Pero bueno Perdón Dame mía Bueno, vale No, espero, ¿no? A ver Por favor Doña Limpia Corre 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 como el viento Aquí me atracaron Ese zorro Tiene la piel muy roja Me gusta Está bonito O sea Que no he hecho El que tenía que hacer El que tenía que hacer Si no, el que El que, bueno Le ha dado la vana al juego Hola, señor William Lo conozco Ah, el loco El loco de las plantas ¿Pues sí? Pues sí Pues sí No creo Seguían de los alrededores. Hombre, ha dicho que es un arbusto. Va a ser que no. Va a ser que no. No. Lo último no sé qué me ha dicho. Hostia, pero el otro tapí... Bueno, estaba bien, pero... A ver. Ah, pero no me pone nada. Supongo que estará al otro lado del río. Que es eso. ¡Ah! He de estar por aquí. ¿Por qué no me deja usar el detalle? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Grosellero dorado. Toma. Ya está. Voy a ver si hay un par más para comérmelas. Mola. Mola. Coño, un oso. Vale, pues ya tengo las grosellas doradas. Uff, qué tentador, ¿eh? Pero no tengo lo que tengo que tener. Mola. Margarita para andar, ¿no? Hola, William. Toma. Está loquísimo este señor. Es como las lluvias se caen. Puedo enfocarme en cualquier cosa. Ha, has sido una gran ayuda. Me he botado este pequeño para ti como un recompensa. Me ha llevado años para desarrollar, con enormes beneficios para tus sentimientos y espíritas. Seguirte por una ocasión especial. Si no te preocupes, voy a volver a mis estudios. Esperaré a nuestra próxima reunión, traveler. Puedo ver por qué haces esto. Todo lo mejor a ti. Gracias, Arthur. Y a ti. ¿Le puedo robar? No, no, no. No quiero. Vale, a ver. Este pescado tiene que estar por algún lado. Pero no entiendo por qué no soy capaz de encontrarlo. Aquí es donde empieza el giro. Entonces, vamos a bajar. Vamos a decirle que nos siga. Cómete una. ¿Sabes qué quieres? Perdón. 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 Es una rata. Mira el lobo. Ven aquí un momento. Vamos a coger esto. ¿Alguien más? Despellejar porque me da la gana. ¿Era? Lo suelto. ¿Por qué no vales nada? Oye, en serio. ¿Dónde está este maldito pez? Toma. Mofeta. Mofeta. Adiós, mofeta. ¿En serio? ¿Dónde está este maldito pez? ¿No será aquí? Y yo me he flipado mucho. Estoy seguro. Vale. De todas formas, vamos a seguir el río. Tiene pinta de que me he pasado tres pueblos. Vale. Estoy seguro de que es en ese mini laguito. Vale. Sigue por el río. O sea caso. Pero claro, el mapa no se ve muy pequeño, pero... No. 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 Ahí te hundes. No. 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 No he llegado. No he llegado allí. Vale. Uy, 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 uy. El caballo se me está hundiendo. Pobrecito. Vale. Vale, es en este río. Ahí, en este estanque. ¡Hala! ¡Eh! Os calmáis, ¿eh? Ah, este es el de la misión. Este era el pez que decía yo. ¡Jo! Pues entonces tengo que ir a por otro. Mmm... ¿Sí? O sea... ¡Ah! ¿Queréis? Eso es otra cosa, ¿eh? Mira, ¿sabes qué? Hay una forma de averiguarlo y es... Pescando. Es que si no... ¿Claro? Vamos a probar las cosas, pues... Probando. A lo mejor tengo que apuntar allí. Que es donde parece que hay... Peces. No, 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 no. Bueno. Bueno, supongo que si lo pesco antes... La misión me pondrá un pez normal. Digo yo. ¿Que? ¿Qué? Madre mía, maestro pescador Vamos a guardar Venga Nada más por el culo Vale, necesito ir a dos sitios Esto parece un pueblo Voy a ir Toma ya A la primera, eh Sin tonterías Sí, parece un pueblo Y no es un pueblo Aquí no hay nada que me interese Pues sospechosamente sospechoso Vale, hasta luego Vámonos Si no puedo ir ahí Tengo que ir aquí Hostia Que le he tirado al suelo Casi me la cargo a la señora Estoy mamadísimo Eso es lo que le he dicho al pez Cuando Cuando lo he pescado Estoy mamadísimo Full maestro de la pesca Madre mía El próximo Jeremy... ¿Cómo se llamaba? Jeremy... Jeremy Clyde o algo así Ah no, por aquí no Aquí Enviar correspondencia Toma pez Vamos a ir Barmit Un fósil Barmit Yo tengo ese fósil ¿O no? Bueno Tengo el rolling block A ver si puedo dos con un tiro Igualmente lo voy a desplumar Vale, dame plumas Toma El cadáver no sirve para nada A ver carroñera Venga Y ahora Voy a hacer una cosa Que es primero irme de aquí Voy a hacer el viaje rápido Ahí está Lejillos Está lejos Quiero venir aquí al campamento Espérate No tengo que ir a San Denys Sí Tengo que ir a San Denys Va a hacer el viaje rápido Nada más No, el viaje rápido es una maravilla Además Además Creo Que puedo conseguir objetos guays Si voy a ciertos sitios Había uno que se me ha resistido Que era aquí Este de aquí Perdón Perdón Me No 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 El señor que siempre saldaba. Madre mía. Si es que... Vas saludando y te dan reputación positiva, porque sí. Por saludar, no sé. Es el típico asesino que siempre saludaba. Literalmente. Espero que no me ataquen como la otra vez. Pero voy a conseguir ese pez. Qué asco. Pero voy a entrar aquí. Qué es para dibujar. ¿Por qué es tan pequeña? En fin. Vale, vamos. Qué os pasa, jabalís. Sí. Sí. Es aquí. Supongo que tengo que usar el de pantano. Pero como es un legendario. A lo mejor me dice, le gustan más los de río. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Venga! Here we go, come on. Here we go, come on. No. Vamos. Jeremy Waite. Ah, sí, es como se llama. No me acordaba el nombre. Ven aquí, hombre. Vale, ¿qué es esto? Como que es el legendario. Venga, vámonos de aquí. Mientras los cocodrilos no... Madre mía, estoy mamadísimo con los peces. Vale. No, vamos a... aquí. Yo me voy de aquí. ¡Menuda hostia! Tranquilo. Me ha dolió hasta a mí. Me encanta la hostia que te pegas. Me hace mucha gracia. ¡Pam! 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 Estoy mamadísimo con los peces. ¡Mamadísimo! Igual que con la caza... Lo que la caza me parece un poco... Un poco irónica, ¿no? Porque es más fácil abatir... Bueno, abatir. No es más fácil porque necesita más tiros. Pero... La piel no se estropea ni pasa nada cuando es un legendario. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por favor, amigo. Tienes que ayudarme aquí. Por aquí. Por favor. No estoy listo aquí. Si no tengo los peces pronto, no voy. Por favor. No quiero. Me dan por el culo. Mmm... Tuve que estar malgastando el mío. O sea... ¡Epa! Por aquí no. Por ahí. Vamos. Y si puede ser, no beses el tren. Gracias. Que eres un caballo muy bonito. Muy legendario. Muy difícil de conseguir. Te conseguí de churra, pero... Da igual. Estás mamadísimo. Y te quiero mantener. Y también quiero conseguir el caballo negro. Igual que Bracken. Venga. ¡Epa! Por aquí. ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Hola! Aquí no puedo atracar. ¡Hola! 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 Tres. Y si no he dicho nada. En fin, vámonos a... entregar la rata. Porque si no se va a poner mala. y si se pone mala me voy a cagar en todo no me va a gustar venga mal acampamento vale ahora te limpio yo esas cosas o no y esta también vale ahora eso es como se hace señoras y señoras 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 que bonita es vale pues ya está hola karen estás borracha relájate muy bien me parece fantástico y maravilloso hola no hacienda no gracias de momento no vale siguiente siguiente este de aquí ya lo tengo falta este 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 y este y este y este y este de aquí pero vamos a ir a por este que es el primero que vi que además creo que ya sé dónde está está por aquí 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 está sí es un ratejo vale vámonos y el rojo y el rojo el salmón ole por fin salmón y más feo pero con ganas por un por un dolor no 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 entiendo no espera qué dices no se compren el establo ahora mismo no sé a qué te refiere brakan no no deja de quejarte no una pavo vamos por culo de pavo se ha limpiado yo quería limpiarlo no no deja de quejarte caballo hombre ir ahora sí que No, no, no sé qué le pasa. Eh, para otro lado. Eh, es aquí. No, no, no. Eh, vamos a probar algo nuevo. Venga Toma Es fácil, ¿no? Vamos Ven aquí ¡Ay, pero si es mini! Super pequeñito Y es el legendario Venga, pa' mí Vámonos Madre mía, pescado Estoy mamadísimo con los pescados Vale Debería ir aquí A dejarle el pescado Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, perfecto Toma ya Pues he pescado unos cuantos Pescados legendarios Yo pensaba que sería más difícil Y una vez coges la mecánica de pescar Súper fácil No es complicado para nada Excepto ese que Que parecía que Que no era Tan fácil Que me había equivocado Que me había equivocado de... 7 de 13 Venga 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 ¿Y ahora? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Yo pensaba que tardaría más, ¿eh? Vale, he hecho este de aquí Tendría que comprarme ropa de abrigo E irá por estos Oh, espérate Ya que estamos Menos mal que tú sobreviviste Porque madre mía Había algo que podía hacer No me acuerdo qué era 6 pies de ardilla A la buena esta Atuendos A protegerse del frío Vale Esto, guantes de tirador Ciervo macho Venga Vale Me lo compro Atrapasueños Sombrero Y el de castor, ¿no? Tampoco Cazador 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 Giro mortal Esto Vale Cazador Giro mortal Esto Vale Averigua de visonte blanco Como que también es para el frío Para el frío Parece que era Cuidador Es que hay cosas que no tengo y no me aparecen Y si no me aparecen significa... Yo creo que con esto ya tengo para el frío Venga, hasta luego ¿Dónde tenía que ir? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ahí era? ¿Si no? Lo compré en el estado de árbol negro No encuentras en estado salvaje Cuesta más de mil dólares El rojo sé que lo encuentras en estado salvaje Vale 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 El río Bueno, mierda Entonces está aquí En el lago ese ¡Uf! Es un caminito, eh Vale Vamos Espero que con eso Me dé suficiente para el frío O lo acaba yo Perdón O sea que el rojo lo tengo que capturar Y el negro lo tengo que comprar Mil dólares O supongo que al final Bueno Que más adelante en el juego Consigues más dinero Y no eres pobre como yo Una tortita Mmm, que hambre Casi me atropello Casi Casi Venga Hasta luego No tiene nada especial Se oso Casi Casi Mmm Jaja, me interesa Los que sé que me interesan son los Zopatis Que los sopatís ¿Ves? Yo no estoy buscando oro, no te preocupes. Coño, una manada entera. Los perrandos estos. ¿Me falta el lupa a ti? ¡No! 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 ¡Sienes mucha picturesca! Sí, es en este lago, pero... Ajá. Vale. Está... Por aquí. No. Para nada. ¿Puedo hacer un agujero en el hielo o no? Aquí. Aquí está. Te vas a morir de frío, pero bueno. Un lago. El agua especial. A ver cuánto tardo en que pique. Pero antes... No es igual. Los salmones son bastante... A ver si lo encuentro... Ven aquí, hombre. Ven aquí, hombre. Ven aquí. Ven aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Parece que este no es! Yo creo que no, ¿eh? No. ¡Soltad! Pues este no es. F. Ok. ¡Suscríbete al canal! Se lo piensan, ¿eh? Ok. Ok. Hmm. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No parece que sea. No. Hola, rocansarros. ¿Qué tal? Yo bien. ¿Y tú? Estoy intentando pescar los peces legendarios de este juego. Y este no es. Y me da rabia. Aquí me pone que está el maldito pez legendario. Ah, ¿un qué? Quiero probar una cosa. No. No. Ay, qué detalle más chulo esto. Ah, espérate. Yo tengo... No se ha hecho un agujero. ¿En serio? Mal juego. Mal. Mal. No. 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 lo tengo 200 y me ha costado mucho en este juego es que en este juego no es que tengas mucho dinero o sea, el objetivo no es hacer mucho dinero el objetivo es sobrevivir pero, a ver, una manera de hacer dinero es robando y encontrando sitios bueno, sitios hay unos sitios más o menos secretos en los que hay escondido lingotes de oro o de plata o de cosas así lo que pasa es que yo no sé dónde están sé que los hay porque aquí el amigo Bracken me dijo mira, ve a esta cabaña que hay un lingote de oro y efectivamente había un lingote de oro pero claro y ese lingote creo que te da 50 o algo así también puedes atracar a un te puedes atracar al banco un tren y tal pero dinero rápido lo que se dice rápido en este juego no no creo que saquen mucho dinero rápido no es el objetivo del juego tampoco es que claro todo lo valioso es mejor que lo tengas tú caballo es que no se las cosas no se venden por mucho y en este juego tampoco las cosas son especialmente caras lo único que es caro son los perdón son los sets de cazador están especializados bueno que son que los consigues con cazando legendarios ¿sabes? y ya está ¿por qué no me sale nada? yo sinceramente no sé qué quieres hacer contando dinero la verdad ¿por qué no pican aquí? para el infinito y más allá ya que no pican ¿por qué no pican? ¿por qué no pican? ¿Qué pasa si me pongo en la orilla? Ya verás, si pica un pez me río.